¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo de vuelta Vamos a por el siguiente asedio, el asedio de Sharkbird Uff, del tiro, venga, ni nos lo pensamos Vamos a ello Vale, niveles 40 y el típico de 50 No, a ver, ¿con qué viene esta gente? Vamos A controlar esto, a ver, vienen con zapadores a saco O sea que van a reventar la puerta en un momentito Vienen con unos tíos con escudo Defensas malditas, o sea, ballestas malditas Arañas y el dragón, ¿no? No, perdón, arqueros de fuego Vale, bueno, entonces nosotros deberíamos de poner Bueno, ya está la puesta, las murallas de metal, perfecto Puerta de hierro No sé si poner la puerta de hierro Ya que, bueno, por lo menos aguantará una investida No vienen con nadie para trepar Arqueros Ballestas Nada, estos vienen directamente para reventar la puerta y entrar Con lo cual, ponemos la puerta de hierro Son tíos con escudo Así que le vamos a combatir con lo mismo Tíos con escudo, que vayamos a la par Venga, de fuego Le metemos un dragón Van a venir a saco Tíos con escudo No sé si meterle el cargón Vamos a meterle aquí perros por todos lados O sea, vamos a salir a espalda Y las murallas con pinchos para que no puedan treparla Venga, del tirón Lo tenemos Porque este no puedo comprar nada Venga, va, del tirón Bueno, nivel 312 Quieto aquí Y empezamos Vamos a ello Ahora sí que sí Vamos a darle caña aquí al mono Dios, qué ganas, qué ganas ¡Uf! Asedios, asedios, asedios Vale, van Primera oleada Nivel 41 Aquí, aquí Se revientan conmigo los zapadores Ahí Nos revientan Al llegar Perfecto Mira, encima hemos librado la puerta Vale, vamos a quitar Esto Bueno, a ver Si me Vamos a hacerlo De esta manera Vale Así, sí Venga, del tirón Vamos a quitar la otra ballesta No vamos a guiarla como anterior capítulo En plan Si, le disparo a ellos Vale Venga, para abajo Dos disparos como siempre Y destrozamos el tema Uf, estas que ardes, eh Vale, 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 vale Venimos aquí Venga, subimos arriba Tiramos al que está Y quiero tirarlo tal que Aquí Uno Y dos Venga Bajamos ya por ese De momento solo está ese Así que vamos a darnos prisa A ver si conseguimos Derrotarlo Antes de que venga el resto Venga Aquí Mientras le tenemos Con la maldición A cosas peores hemos sobrevivido Loco No, no trepe Eso Ahí estamos Ahí vamos, vamos Aléjate, aléjate, aléjate Que estemos tú y yo solos Ahí, 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 ahí Lo sabes, lo sabes, lo sabes Estás, estás, estás en ello Está caliente el ambiente Uy, le falta un Nada y menos Pues nada, ni eso Le tenemos ya Venga, al primero y rápido Esto, esto va Esto va ya, eh Así sí No como el otro día Uf Aquí sí que va la cosa bien Venga, perfecto Pues quédate Que va a venir más gente Pues alá El tirón Vale, ya han venido más gente Ya hay dos más Vamos a por ellos ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la puerta He venido a recibiros ¿Qué os parece? Mientras que está confuso Le podría haber parado también esa Y no llevármela de gratis Bueno, no por nada Pero le he pillado aquí Contra la pared Y es que no le he suelto, eh Ahora sí ¡Uy, va! Me ha quitado Vale, vale, vale Un momento, un momento Crack Ahí Me toca No me toca Ahora sí que me toca Crack Venga, colega Conmigo Esto va bien Esto va muy bien Te unes a mí Nos unimos ¡Un épico! ¡Qué bueno! Venga, pues si me protege Salía Por el siguiente Y aquí le tenemos El tiro ¿Cómo pillas, eh? ¡Hola, Crack! ¿Qué pasa? Mis órdenes son retomar el fuerte Pero lo que quiero es cocerte En aceite y viento ¡Ay! ¡Qué lastimía que no vas a poder, eh! A ver, ¿te puedo saltar? Perfecto Pues ya, de mío Crack Entre las flechitas que te están dando Y los dos golpecitos Que te vas a llevar Míos ¡Ahí lo tenemos! Vaya control Que llevo, loco Vaya control Estoy un fire Venga ¿Recultamos? ¿No? Bueno No te preocupes Esto lo solucionamos rápido ¡Qué nombre que no! Dejaos de maldiciones Tiene una laguita Llevo tres días aquí ¡Oh! ¿Cómo esquiva las dragas? ¿Cómo esquiva las dragas? Pues esquiva esto, Crack Madre mía No será en el tronco Tu mejor aliado, ¿no? Te sorprendo, mira En todo el careto ¿Qué te parece? Y ahora Ahí Entrepierna ¿Sorprendido? Mira cómo da vueltas ¡Ihihihi! Venga, había uno por ahí Y está Está a tope de vida Este hay que darle duro Este hay que darle duro Bueno, de momento Vamos muy bien, ¿eh? Va el asedio bastante bien Es que vamos aquí Flechas por todos lados Bueno, sin problemas Primero te vamos a quitar al perro Que nos conocemos, ¿vale? Flechazo en la boca Mientras caes Vosotros tenéis muchos problemas Madre mía Que vienen aquí todos Loco, loco, loco A ver, a ver, a ver Un poquito Ahí De por favor Sí, señor No, si no te voy a impresionar Lo que te voy a satisar Por todos lados ¿Vas a pillar? Vamos Vas a ver Y deseando levantarte De la cama, niño Vamos No, quieto Un momentito Que estoy liado, chavales Por favor Un momentito ¿Será posible? Venga, viene la siguiente oleada Rápido Está un poquito tensa La cosa aquí ahora, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Uf ¿Ves cómo está tensa la cosa? Verás como los arqueros Se líen a darme ¿Queréis dejarme acabar con él? Por favor Uf Se me queda buggeado esto A ver Nada Pues no me van a dejar Bueno, crack Pues Hay que terminar de una manera De otra No quiero dejar Cabos sueltos Que esto va muy bien ¡No me diga! No, no, no No me lo puedo creer Y ahora ¿Acabo lo que he empezado? Sí Menos mal ¡Uf! Venga Vámonos para adentro Que ya habrán entrado ¡Uh! Esquiva, esquiva, esquiva Vale Los dejamos por aquí Tranquilos Vale Vamos a ver Niveles 40 Y el 52 Venga Les tenemos aquí arriba Puedo Vamos a intentarlo ¡Vaya que tiene un flechazo en la cabeza! Venga Vamos a por el duro Vamos a por el duro Así Para empezar La primera a la frente Este no me puede saltarle ¿Verdad? ¿Sí? ¡Uh! ¡Qué bueno! Uf Vale Pero esquiva que da gusto Porque encima es fuego Y las carchas se le quita rápido ¿Lento? ¿Veces a mi lento? ¡Uf! ¡Qué le he chumado! Vale Tengo un problema Porque no puedo congelarle Al no poder congelarle A ver si Dándole en el pie No No puedo congelarle ¡Uf! Tengo hoy un coleguita A la mente sangrando Pero va Es de los huevos Se puede pillar tranquilamente Vale Vale Esto está tenso ¿Eh? Bueno Pues mira Entre los amigos Los arqueros ¡No! ¡Uf! Salta aquí Sí Llámame lento Si quieres Pero yo he esquivado Y tú no, crack Un momentito Ahora vengo ¡Qué riquito, hombre! ¡Hala, colega! Ya no eres tan valiente Como ha pillado Era de los nuestros Sí, pero ha pillado Es lo que hay Venga, ya han entrado Un momento, por favor Que tengo a uno aquí ¿Dónde va? ¿Dónde vas, crack? ¡No huyas! Este no sé dónde ha aparecido Pero no va a venir de perlas Uno más aquí A dar el callo Vamos, niño Ahora, dispara flechas A todo lo que se mene Tranquilo, colega Yo te reviento Digo, te levanto Ya, acostumbre Pero sí Tienes flechas Hasta en el camino De identidad, ¿no? Y aquí saca Soquité los pantalones Y soquen cinco flechas A ver, este tío Sé que me interesa Ya quitarme lo del medio Porque es un poco incordio, ¿no? Principal... ¡Hala! Que me ha quitado Prácticamente toda la vida ¡Loco! Sin oportunidad Pero que me ha quitado Toda la vida Cuando decía que era un estorbo Era por algo Me ha quitado Toda la vida, tío Toda De un solo golpe Hubo un combo Que me ha hecho ahí raro ¡Hala! Que pillada, niño Madre mía Loco La que hemos liado 52 ¿A qué nivel sube? 53 Bueno, eso no sube un nivel Está bastante bien Capturado Vale, 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 vale Pues nos toca recuperar La fortaleza Con toda la peña Que tengo abajo Mira, niño Vale Bueno, pues No ha quedado tan épico Como la otra vez Así que por lo pronto Lo primero que vamos a hacer Es ir a rescatar A nuestros aliados A ver Venga ¿Qué vas a subir, tío? ¿Hasta la nube? Vamos Sube, sube Hasta la nube Ya la me he pasado Un momento A ver Calma A ver, por favor Dejarme un huequecito libre Así como el que no quiere la cosa ¿Vale? Venga, empezamos No nos queremos liar aquí Con historias Vale, está capturado Venga, vamos a salvarlo ¿Por qué no está aquí La aparición Para rescatarme? Tranquilo ¿Vienes a por él? Lo tendrás Cuando lo haga Pedacitos Y te los meta Por el gaznate Bueno, bueno, bueno No te vengas tan arriba, eh También te digo ¿Quieres bajar? Aquí lo tenemos Vale, vamos a empezar aquí A llamar a gente Vale Todos calentitos No quiero a nadie alrededor De él Vamos, niño Vamos, vamos Explosiones Explosiones por doquier ¿Pero quieres bajar? Ay, madre mía No sé cómo va el tema Déjate de llamar A gente Que estás todo el día Llamándote a gente Ay, ay Tú intenta golpearme Que yo mientras estoy huida Sancaré identidad Un momentito Que te rescatamos, crack Venga, conmigo Contra más seamos mejor Nivel 40 Ya está bien, ¿no? Vamos a comandarle ¿Te puedes infiltrar con alguien A todo esto? 45 40 39 38 37 Con nadie, ¿no? Vale Este es de este Y nadie tiene más, ¿no? No acaban de llegar Pues entonces A este Venga, del tirón A por él, loco Como tú sabes Y si no sabes Aprende por el camino Vale, ya tenemos A uno liberado Por cierto Vamos a liberarle No sé a qué ¿Dónde estás? Aquí Vale Vale, ya te podemos liberar Crack Venga, misión hecha Vamos a mirar Si tenemos que liberar A alguien más Pues ya ves Que no, loco Bueno Vamos a las misiones No, pero Aquí no quiero mirarlo Así Alba, pita Aquí Vale, vamos a ver Monumento, ¿no? Una cacería Un asalto Vale, voy a hacer una cosa Vamos a venirnos aquí Voy a conquistar A un par de estos tíos Para que nos sea Un poquito más fácil El asedio Venga, por ejemplo A este Vamos a por él Del tirón Y así De esa manera Cuando vayamos A hacer nosotros El asedio Va a ser mucho más fácil Sencillo Y corto Sobre todo corto ¿Vale? Porque ya que Si me pongo a hacer El asedio Ahora mismo Va a ser el vídeo Demasiado largo Así que no hay problema Vamos ahora rápido Trincamos a uno Le damos lo suyo Lo de él Y lo de su primo Venga Iniciamos Vamos a sacar A este tío de aquí ¿Fogos artificiales? ¿Va a haber Fogos artificiales? Muerte sigilosa Venga Vamos para adentro Uh, ahí tengo Un armazón ¿A qué te refieres Con que acabará? A que nada dura Por cierto Venga Primero Vale Muerte sigilosa Las tenemos Voy a recoger Esto de aquí Y ahora vamos a derrotar A los pilares estos Que había por aquí Derrotarnos Detornarlos Vamos para arriba Venga A ver Desde aquí Una Aquí abajo Había otra ¿Hola? Tú dónde vas Y tú para acá Tú me vas a servir Arquerito Si no te revienta La cabeza antes Ya conoces Todas Ya conoces Todas 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 ¿No? Nos conocemos todos ¿No? Muy bien Vamos a ver Ya conozco a todo el mundo Aquí, tronco Esto increíble Si es que todos los de abajo Son míos, tío Todos Todos Sí, vale ¿Qué información vamos a sacar De lo que ya conocemos? Venga Hasta luego Vamos, niño Iba a sacar el arco Y le he hecho una paradinha ¿Qué te parece? Uh, eso me ha gustado A ver Vamos a quitarnos ¿Me has dado un golpe? ¿En serio me has dado un golpe? ¿De verdad? ¿Lo crees? ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? ¿Continuamos? Venga Lo tenemos Vamos al caro Vamos a poner al caro este Te va, loco Venga Evitamos alarma Las explosiones Esas que oís Es cuando mueren Explotan los cadáveres ¿Vale? Es por Una de las piezas que llevo Venga ¿En serio? Ah, bueno No me ha dejado atizarle A ver Vamos a A ver Los caragos Hay que quitar esos de medios Bueno, un momentito ¿Vale? Vamos a hacer una limpieza De terreno Aquí Como el que no quiere la cosa ¿Vale? A ver Limpieza de terreno Ahí la tenemos A ver ¿Dónde están Estos? Eso es Ojo Ojo Explosión Vale Fuera Perfecto Vale Y mientras que estás aquí Entretenido con el fuego Doble paradiña Seguimos dándole Y vuelve el tío pesado ¿Eh? A ver ¿No te gusta el fuego? Pues te voy a dar dos tazas Vamos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí Vamos Duro Duro con él Que no sabe ni dónde está todavía No sabe ni la que le está cayendo encima Al pobre hombre Vamos No sabe ni la que te ha caído Loco Pero vamos No te has dado ni cuenta La que te ha caído Vale Pues el tirón Pues claro que sí Como debe ser Hombre Vale Pues aquí vamos a dejarlo Vamos a retomar en el siguiente episodio Uh Dos niveles Vamos a tomar en el siguiente episodio A retomar Perdón La fortaleza Vamos a coger Aquí lo tenemos Ahí 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 Vale Bueno Pues lo dicho Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Retomamos la fortaleza Y seguimos avanzando Ya nos quedan pocas cosas Así que Con unos poquitos ataques Yo creo que podemos terminar el juego Con un poquito de suerte Así que el próximo episodio Más Adiós Chao Chao